Tengo tres razones fundamentales para votar sí al plebiscito. La primera, el entusiasmo, una fuerza interior que me habla de fe y esperanza en la humanidad. Un segundo elemento es mi compromiso ciudadano desde niveles de conciencia. Un asunto de razonabilidad. Habiendo conocido de frente y viéndolo permanentemente el monstruo de la guerra, lo acordado me resulta razonable.